Recientemente, algunos docentes de la maestría en ciencias penales de la Universidad de Costa Rica se pronunciaron ante la necesidad del país de contar con una ley de ejecución de las penas de adultos. ¿Pero qué es una ley de ejecución de las penas? Una ley de ejecución de penas es un instrumento jurídico que viene a llenar un vacío existente o mejor dicho, un vacío preexistente desde hace mucho tiempo y que concierne a precisamente parte de la población más vulnerable como lo son las personas que se encuentran privadas de su libertad. De acuerdo con Rojas, el país tiene un compromiso internacional en el tema de derechos humanos y esta ley vendría a solventar las carencias en esta temática. En donde el hacinamiento penitenciario ha nuevamente vuelto a alcanzar niveles que solo pueden catalogarse como escandalosos, resulta importante porque una ley de ejecución de las sanciones penales viene a rescatar y a poner ahora sí en la letra de un instrumento y a recordarle a todo el mundo los derechos de esta población. ¿Cuál es el sentir de los costarricenses y qué opinan sobre contar con una ley de este tipo? Estas son sus reacciones. Estoy de acuerdo porque siento que al menos en este país, en Costa Rica, para nadie es un secreto como los priados de libertad. Viven súper estrujados, por ejemplo, en una misma celda viven como más de 20 personas donde ahí se le están viendo derechos de espacio personal en sí, se les está afectando. Me parece muy bien porque a estos muchachos que están en esos lugares se les ha marginado mucho las cosas, no solo los estudios, sino también todos los derechos que ellos tienen. Es cierto que cometieron sus errores, pero realmente ellos necesitan una ayuda cuando ellos salgan de ahí. Siento que sí debería haber esa ley porque los priados de libertad, muchos de ellos se están reivindicando y deberían tener esas oportunidades. Mejor infraestructura en las cárceles, deberían haber más, deberían tener oportunidades de superarse. El proyecto de ley fue archivado por su caducidad a pesar de que había sido ampliamente consensuado con diversos sectores. Por esta razón, los docentes se dieron la tarea de retomarlo, estudiarlo y hacerle modificaciones técnicas para que vuelva a ser tomado en cuenta por la corriente legislativa.